hola buenas hoy tenemos con nosotros un reloj de cuco infantil que viene en esta cajita que es de la marca coco aquí viene pues como son y todo esto y vamos a ver cuál es nuestro modelo exactamente que yo creo que va a ser bueno aquí viene marcado este de aquí en blanco así que vamos a sacarlo y lo vemos esto se abre por aquí se levanta y aquí aparece el reloj muy chulo así de primeras el material es madera pintada y todo esto es el huequecín en el que va a ir el animal que pongamos aquí viene la marca tiene un sensor que yo creo que esto va a ser para que no suene por la noche en la parte trasera pues tenemos aquí un play un volumen que se gira el agujero colgador para que suene el gallo y esto que va a ser un lugar para colocar las pilas que ahora se las colocamos vamos a ver qué más trae la caja este le dejo por aquí aquí tenemos otra cajita lo aparto por aquí en la que tenemos pues como veo los animales vamos a ir sacándoles todos aquí tenemos un gatito que viene aquí imantado que va a ser para poner en esta barrita que hay aquí que será la que se meta ahí pues lo he dicho un gatito aquí tenemos un elefante un elefante pequeñito aquí con su pieza de imán el elefante aquí tenemos la barra que se va a ser para poner ahí si no me equivoco que la saco y aquí la barra que se va a dejar por aquí tenemos aquí un cerdo aquí está el cerdito fijaros el cerdito y nos queda un gallo y aquí está el gallo con su imán como todos y un perro aquí está el perro aquí como veis aquí está el perro vamos a dejarle también con sus compañeros de relojería vamos a ver qué más trae la caja cartón cartón y aquí por lo que veo pues esto es como un catálogo de los relojes que hay veis aquí están todos los modelos y todos los que hay bien suros la verdad todos para los niños genial y aquí veo unas pequeñas instrucciones que por ahí esta parte están en alemán alemán y todo está en alemán por lo que veo todas las instrucciones completamente en alemán pero vamos mucha complicación no va a tener lo que voy a hacer ahora es ponerle las pilas al reloj o primero probamos a poner la barrita esta a ver dónde va que por aquí yo creo que no va ahora lo miro en las instrucciones ya he visto en las instrucciones que esta barrita se pega por aquí no sé exactamente para qué valen pero vamos ahora lo veremos y el animalito pues se mete aquí dentro y se queda ahí magnéticamente sujeto pongo el gallo y ahí se queda el gallo vale así que vamos a poner las pilas y vamos a ver lo que hace el reloj como he dicho no sé si he dicho utiliza tres pilas doble A que no vienen incluidas pongo una dos todas mirando para el mismo lado y tres pilas y aquí ya ha empezado a hacer ruidos esto le pongo la tapita de las pilas voy a subir el volumen y ha salido el gallo ¿lo veis? como para que le cojas hace el recorrido para cambiar el animal si quieres cambiarlo vale le coges aquí y vemos sale el elefante se coloca el elefante así recto y para adentro así fantástico aquí tenemos pues los animales los ruidos de los animales el perro gato el cerdo y el elefante así que esto si lo llevamos a la hora en punto sale el elefante brama y se vuelve a meter para adentro así que bien chulo vamos a sacarle a la una pues está guay voy a coger y voy a poner el gallo le doy al botón de que salga de la casita de la casita sale de la casita y vamos a poner el gallo y lo que hacemos aquí le meto y le ponemos la melodía del gallo que ya está que es el siguiente así que cogemos le avanzo hasta la siguiente hora y sale el gallo y canta esta barrita magnética a lo mejor la podemos usar pues para colocar otro bicho por aquí le dejamos por aquí puesto veis pero vamos que está muy chulo el reloj vamos a la siguiente así que muy chulo el reloj como digo así que nada más pues este es el reloj cuco con los animalitos así que nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego